Yo siempre venía insistiendo con el retiro, con el retiro, porque ya cuesta todo el doble, entrenar, ya uno lo sufre y llega una edad donde tengo que dar un pasito al costado y dejar que jueguen los chicos. Así que decidí, me llamaron los de la comisión, yo ya venía jodiendo con el tema de que me gustaría ser DT y bueno, tuvimos una reunión y por suerte llegamos a un acuerdo y voy a arrancar ahora a ser el técnico. Bueno, siendo el técnico, también hay que preparar todo lo que tiene que ver con las demás partes del equipo, ¿ya hay algunas decisiones tomadas? Mirá, me confirmaron anoche, obviamente uno ya en la cabeza tenía algo visto, yo ya venía hablando algo con Fran, así que bueno, estaremos ahora en campaña en buscar lo que hace falta, pero la idea más es enfoquear a los chicos del club, vienen estos chicos de la manzanita, tienen muy buen nivel y ya han estado jugando en cuarta, en primera, así que vamos a enfoquear a los chicos del club, que es lo que más queremos hacer. Bueno, justamente preparándose viene lo que tiene que ver para el torneo de este nuevo año y lo que es con todo lo del pre-entrenamiento para lo que va a ser, ¿se tiene decidido ya cuándo va a ser la fecha de inicio? Mirá, yo quería reunirme con los muchachos el día lunes para presentarme y ya con el cuerpo técnico ya decidido cómo va a ser y la forma de trabajo y arrancar el cuanto antes, yo creo que la semana que viene ya vamos a estar empezando. Bueno, ¿alguna expectativa, algún objetivo a cumplir para lo que tiene que ver con esta nueva campaña que se va a afrontar durante este 2020? Y mirá, esto es nuevo para mí, más allá que estuve muchos años con inferiores en el pendiente, también acá en la DELA, objetivo siempre hay uno solo que es salir campeón, obviamente, pero no, la idea es de a poco ir, que se vayan dando los resultados y ir subiendo chicos de las inferiores, ese es mi objetivo, no depender tanto de gente de afuera ni de traer jugadores que te cobren ni nada, porque ahora la verdad que el fútbol de Río Colorado se ha divirtuado mucho en ese tema, el tema de los pagos de los jugadores y ya como que uno pierde las ganas de jugar y ya lo hace económicamente, pero bueno, la idea de acá es foguear a la gente del club y que me dejen trabajar, obviamente, yo creo que la comisión, el facha, el tato, gente muy buena, donde ellos directamente no se meten mucho, opinan obviamente, uno escucha, pero bueno, vamos a ver, espero que sea un buen año.